Estoy esperando que la vida me sorprenda con algo sin dificultad Pero se empeña en volcar toda su hostilidad en mi puerta cerrada y abrirla de par en par Las lunas que veré sin ti, mis dudas girando sin fin, haciendo señales de arena Quisiera decir que esto es así como en mis sueños Guardo mi latir entre tus manos, soy ese trozo de hielo Deshaciéndose entre mis labios y tus dedos Estoy sembrando en mi piel semillas de esperanza que rompan mis penas al brotar Pero el miedo viene y va y vuelvo a despertar En mi cama empapada y sin ganas de hacer nada Las noches que se perderán, los días que no llegarán Haciendo señales de arena Quisiera decir que esto es así como en mis sueños Guardo mi latir entre tus manos, soy ese trozo de hielo Deshaciéndose entre mis labios y tus dedos Y no, no pararé Hasta fundirme con tu piel Tal vez no, no pararé Tal vez no, no pueda ser Pero hoy estoy aquí Amándote Ya lo ves, ya lo ves, estoy aquí amándote No lo ves, no lo ves, estoy aquí amándote Ya lo ves, no lo ves, que estoy aquí amándote Ya lo ves, ya lo ves, estoy aquí amándote ¡Suscríbete al canal!